Bueno señores, Estados Unidos está avanzando en la vacunación, compró 200 millones más de dosis de vacunas anti-COVID, eso lo dijo el presidente Joe Biden. Gobierno publicará los montos que paga cada mes a las instituciones y a la persona. A todo el que el gobierno le compre y le pague va a publicar el monto. Qué bueno que el gobierno haga esto, porque así uno se dará cuenta de todo el que el gobierno le está pagando, ¿verdad? Y el que cobra muchos millones saldrá por ahí. Si cualquiera quiere salir en esa lista, si cualquiera que maneje sus asuntos transparentes, se le importa salir en esa lista. Ahora, los que son bocina, no les gusta que lo publiquen los nombres, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Plan de vacunación. El plan de vacunación será anunciado el lunes. Será anunciado el lunes el plan de vacunación del gobierno. Esto dijo el señor Luis Abinader Corona. Plan de vacunación se anunciará el lunes. Y qué bueno, qué bueno que van a anunciar el lunes el plan de vacunación, porque, verdad, no hay incertidumbre, no sabemos cómo es que anda la cosa. Pero el lunes se va a anunciar el plan de vacunación que tiene el gobierno de Luis Abinader, el mismo presidente Abinader hizo el anuncio y lo hizo un momento que decía que también le compraron mucha vacuna a China. O sea, Raquel Arbaje, esa es la esposa del presidente Luis Abinader, esa es la primera dama, dice, país no ha recibido vacunas porque países poderosos se han apropiado de ellas. Sí, o sea, que dice ella que no es por falta de diligencia del gobierno de su marido, sino es porque los países poderosos son los que ponen las reglas y están comprando. Abinader, Abinader dice, arrestamos las acciones de Haití, pero dice Abinader que es lo que tiene que ocuparse de República Dominicana. y que la Guardia está vigilando por eso en la frontera. Que ellos, que el país no tiene que intervenir para allá en nada, y esa es la realidad. El país no tiene que intervenir para allá, tiene que cuidarse de que el lío pase para acá y eso se está haciendo, dice Abinader. Asaltan casa de ex jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Señores, 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 la casa del ex jefe de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Salvador Lluveres Montaz, fue asaltada de acuerdo con informaciones que se han dado a los medios. Ay Dios mío, señores, señores, en este país se está viendo de todo. Gobierno compró, atención, el gobierno tuvo que ir a comprar, o tuvo que mandar a comprar, 768 mil dosis de vacuna. ¿Ustedes saben dónde? ¿Ustedes saben dónde? En China. A China tuvo que recurrir el gobierno de Abinader. ¿Por qué? Ah, porque los otros cogieron el dinero adelante, pero no han entregado todavía, todavía no han entregado las vacunas. Y como no han podido entregar las vacunas, Luis Abinader, pues, hizo gestiones para comprarle 768 mil vacunas a China. 768 mil vacunas a China. Demócratas, en juicio político, dicen que urgen al Senado inhabilitar a Donald Trump. Bueno, defensa del imputado, en caso de Andrea Celea, alega la joven tenía opioides en la sangre. Bueno, está feo, bueno. Los diputados aprueban en segunda lectura el proyecto de incentivos a la frontera. Con voto disidente, excluyen pruebas, contenían informaciones financieras de las empresas de Díaz Rúa. Robinson Cano es investigado por el contrato de recolección de basura que hizo una empresa de él allá en San Pedro de Macorís. Paliza, pide perder preocupación por temas de vacunación porque el gobierno tiene todo pensado y planificado. Dirigentes de CONATRA y FENATRANO apoyan a la alcaldesa en el Pacto por el Tránsito. Más del 50% de los profesores y alumnos ignoran paro de docencia en la UAS. Registran hoy 21 fallecidos en las últimas 24 horas. Hay 1.242 casos nuevos de coronavirus. 21 años después, Simón Lizardo regresa a la palestra pública por presuntos actos de corrupción. ¿Qué significa que la vacuna es eficaz? La justicia roza el círculo cercano a Danilo Medina. El PRM enfrenta sus primeros malestares en el poder. Muchas, muchas informaciones tenemos para compartirla con ustedes en esta jornada. Una jornada que trae temas interesantes. De inmediato, señores, pues le digo que este tema de que el gobierno va a publicar. Los pagos que hagan a los contratistas es interesante. La compra de vacunas a China. Analizaremos este tema. Además, el trabajo del gobierno para reducir los precios no se ve. ¡Ay! Un senador pidió la destitución del director de la policía. ¡Ay! Y buscarán un millón de firmas para exigir justicia por caso de Teniente Coronel. Ya nada más faltan 999 mil. Ya la mía está a dar. Falta menos. Ahí está, señores. Este espacio con mucho, mucho contenido. En breve, estamos aquí con los detalles de las informaciones y los comentarios de interés.